Muy buenos días, hoy vamos a hacer una experiencia un poco inusual. Vamos a subir unas islas que están mucho más al norte de Puerto Vallarta, justamente donde nos estamos quedando, y vamos a hacer esta expedición anoche, pero por climatología, estuvo lloviendo toda la noche, no pudimos salir, vamos a salir a las 4 de la mañana para estar navegando toda la noche y amanecer pescando. No hemos podido, pero bueno, no nos quitan las ganas y no nos quitan las oportunidades, por lo tanto vamos a salir ahora, que son las 11 de la mañana, vamos a salir ahora a las 12, vamos a subir ya pescando, para terminar arriba de la tarde pescando en las islas, vamos a hacer noches en estas islas y amanecer allí. Amaneceremos allí, pescaremos toda la mañana y volveremos aquí por la tarde. No vamos a tener cobertura, no vamos a tener sino los víveres, una casera de campaña, vamos a dormir dentro del barco y voy a intentar grabarles todo para ustedes para que salga un buen reportaje en Iberalia y puedan disfrutar de esta experiencia que vamos a vivir nosotros aquí en primera persona en Puerto Vallarta, México. Y esto siempre es aquí, Sea River con México y Snook Mafia. Nos vemos. Que pasa Adri, con música aquí porque a los españoles les gusta la house. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Traemos un poco de gasolina extra, pero es con motivos de cualquier imprevisto que nos vaya a agarrar alguna tormenta o algo para poder correr a refugiarnos. Normalmente estas idas, yo navego lento, ¿por qué? Para ahorrar combustible y poder movernos un poquito más allá en el área, ¿saben? Entonces vamos a irnos, ahorita voy a agarrar un ritmo, lo importante es salir aquí de la bahía y después empieza la cacería, que vamos a empezar a buscar pájaros, vamos a empezar a buscar alguna basura, un palo o algo, a ver si andan las llampugas o encontramos los raviles con los tornillos, el delfín tornillo, y la meta es llegarle a la primera isla de Jurassic Park, son tres, de hecho son cuatro, está la primera, la segunda, la tercera, la más grande y al último hay un archipiélago más chico. Vamos a pescar solamente la primera, si el tiempo nos permite un poquito, vamos a tratar de subir a la segunda, dependiendo, vamos a hablarlo de eso, pero la idea es llegar hasta la primera y pescar alrededor, a ver si salen las cuberas, los gallos, los amberjacks, a ver qué, blu trevally también, mucho blu trevally. Entonces ahorita vamos un ratito más saliendo aquí en la punta, vamos a cambiar todos los bajos para que tener todo fresco y empezar a pescar saliendo la punta, nudos nuevos, vayan checando sus lures que van a poner de una vez para dejar todo rilleado, porque saliendo la bahía empieza la cacería, le voy a dar un poquito más recién. Mande, stick bag, stick bag y vamos a traer un par de poppers en nuestras cañas, si ocupan hacer un cambio rápido mejor agarran otra caña, lo que ocupen pídanoslo y rápido hacemos la acción para que ustedes sigan ahí tirando todo el rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me acabo antes de llegar ¡Buenísimo! ¡Caracurro! ¡Vamos, papi! ¡Suscríbete! Otra vez ahí, tío En la esquinita, en la esquinita Donde están diciendo, en la salida En los veriles Ahí son mostales, tío Que no se desbloque las líneas Parío, parío, con ganas, con ganas, curro Nunca pierdas la tensión, que tu línea siga recta siempre Un flúter de bali Llenito flúter de bali Un flúter de bali, loco Tira A ver, bari Un, dos, tres ¡Sí, señor! Un flúter de bali Parío, es lúr Yo creo que no es el cerñuelo ¿Qué es esto? Muy buena, tío, muy buena Son muchas de las picadas que estoy teniendo No, es un, no parar Me han ido dos, pero esta ha salido para arriba El siguiente A ver Que quede bien de puntito eso Que quede bien de puntito eso Entonces, vente aquí Cambia tu posición Arriba, ¿sale? Este es mi tiro ahí Cubriendo todo lo que es la espuma ahí Ahí como es agua revuelta Ahí voy a dejar yo que se hunda Cinco segundos Me acaban de tocar Si entramos en zona Que yo sé que hay Gallos o trebalis Les voy a decir más rápido Cubriendo despacio Trebalis, gallos, un poco más recio, ¿sale? Más costante Muy guapo Vamos a ir lanzando No hemos tenido Una actividad muy, muy loca Hemos tenido algunos ataques, eso sí Muchos hemos fallado Pero bueno, estamos intentándolo Hemos venido aquí a una playa Que pinta muy bien Y vamos a ver si Si tenemos suerte ahora Antes de que anochezca Vamos a hacer noche aquí Y mañana vamos a pescar toda la mañana En todas estas llenas Gracias Valle Es un bicho no Levanta la cañita Levanta la cañita Eso ¿Por dónde? Por abajo Enreda rápido Enreda rápido Rápido, 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 rápido César, rápido Arriba, arriba, enreda A ver el drag Barry, checa el drag, checa el drag, porque esta grande. Enreda, 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 rápido, rápido, rápido. Mira! Oh, es buen drag, Juan. Buena, buena, buena. Vamos a contestar. César. Vamos a contestar. Es muy bueno. Venga, recoge. Eso es. Para atrás, venga. A ver la vuelta ahí, venga. ¿Tiburón? No me jodas. No es que me siga. Es un jacuero grande. Es un jacuero. ¿Sabes? Aquí ya sacaron dos, tres. Y los remolinos. ¡Uno! Míralo ahí. Vamos, César. Vamos, César. Vamos, César. Ahí lo tienes ella, venga. Atrás. Eso es. Venga, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Cubera, Barry, eh. Sí, cuberote. ¡Cubera, cuberote, cuberote! ¡Oh! 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 ¡Qué buena! ¡César! ¡Sí, señor! Ya no es más el cuberón, Barry. ¡Yuuu! ¡Cabrón! ¡Qué buena, Nede! ¡Cumpliendo sueños! ¡Cumpliendo sueños! ¡Cumpliendo sueños! ¡Hostia puta! ¡La pinga, loco! ¡Cumpliendo sueños! ¡Cumpliendo sueños! ¡Papaguenos! ¡Cumpliendo sueños! ¡Hermanos! Aquí estamos con toda la banda. César acaba de... Acaba de pegar su bicho. ¡El día que ya pagó! ¡El día que ya se lo diga! ¡Hermano! ¡Tremendo miedo! Deja que se lo diga. Es muy gracia. Lleva toda la puta tarde constancia. Mis compañeros sacando. Lleva una mierda. Ni una uva. ¡Estaba reservando para esta bestia! ¡Amigos! Aquí vamos a finalizar este video. Chequen acá. Hoy te vamos a enseñar el bicho nuevo. Los voy a mostrar para que lo vean. Pues tenemos aquí la visita. César, como lo dice el día de hoy. Era el único que no había pegado un bicho. Y vean. Tremendo. Con un Blackfin. Tremenda pelea. No, no. Increíble. Increíble. Dejen pasar ahorita aquí. A tomar las fotos. 19 pies de agua a 24, wey. No manches, cabrones. Tremendo animal. Tremendo animal. Tremendo animal. Y ahora... ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de su imagen, señores? ¡Animalada! ¡Animalada! ¡Bikingo! Hay que opinar. Hay que mirar la foto. Hay que opinar. 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 Alucinante, eh. Estoy empezando a asilinar, ha sido adrenalina, descontrol, pasión, muy bueno, muy bueno. El César ahí, sí señor, se lo mandó, el pejazo. Ahí está, carnalitos, finalizando el video de hoy, un poquito tranquila la pesca, pero pues así es esto, de una repente estar tranquila, de una repente explota, y bueno, pues qué les digo, pues bien, 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 increíble, increíble esa cuqueada. Chiquenlo. Hey brother, ¿esto qué es, burrito? Burrita, burrita de machaca, de aquí a dormir, el mañana cubera.